Veamos el paso a paso para que puedas postular al curso Conductores Profesionales de las Becas Capital Humano de Corfo. Primero que todo, debes ingresar a www.becascapitalhumano.cl Ahí encontrarás un buscador. Aquí debes seleccionar de la lista desplegable Región de Magallanes y Antártica Chilena. Luego, presiona el botón Buscar Becas. En los resultados de búsqueda, te aparecerán las becas activas. Haz clic en el botón Ver Más para desplegar la información del curso. Léela detenidamente. Si estás listo para postular, presiona el botón Postula aquí. Se abrirá el sitio web de Corfo, donde debes ingresar con tu root y clave o con clave única del registro civil. Si no tienes cuenta en corfo.cl, debes presionar el link Regístrate. Una vez que ingreses, encontrarás toda la documentación de la convocatoria. Es importante que leas el reglamento del postulante y aceptar los términos señalados en él. Para la postulación, se recomienda que uses Google Chrome como navegador. Lee cuidadosamente las recomendaciones y acepta las condiciones de información. Una vez terminado, selecciona Guardar y Continuar. En el siguiente paso, deberás rellenar toda tu información personal. Es importante que entregues los datos de manera fidedigna. Adjunta una copia de tu cédula de identidad. Te recomendamos que sea en formato JPG. Una vez completada la información, haz clic en Guardar y Continuar. En el menú de la izquierda, haz clic en Revisar postulación. Y asegúrate de que todos los datos proporcionados son correctos. Si está todo ok, haz clic en el botón Enviar postulación. Aparecerá un recuadro a tu derecha preguntándote si estás seguro de enviar la postulación. Si lo estás, presiona Sí. Ya estás listo. Has postulado a la beca para conductores profesionales de las becas Capital Humano de Corfo para Magallanes. Éxito en tu postulación. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.